En vivo desde el CSK habla el Presidente de la Nación. Hemos visto muchas veces, repetidamente en los últimos tiempos, en la pandemia con países más poderosos que podían hacer frente mejor a la pandemia y con países más postergados como el nuestro, que además había caído en un proceso de endeudamiento tenebroso, donde era muy difícil enfrentar el problema. La desigualdad se manifestaba en muchos lugares, se manifestaba en la ausencia de una educación pública suficiente, en la ausencia de la salud pública necesaria, pero justo es decir que hace muchas décadas que la Argentina está promoviendo un sistema injusto y desigual. Y que está dado fundamentalmente por la inmigración de aquellos que están en pequeños pueblos del interior del país y que creen encontrar en las cercanías de las grandes ciudades un futuro. Así se construyó el Conurbano, así se construyó el Gran Rosario, así se construyó el Gran Córdoba, así se construyó el Gran Tucumán, así se construyó el Gran Mendoza, así se construyó el Gran Rosario. Gente que decía allá, cerca de la ciudad, voy a encontrar un mejor futuro y lo único que encontraron muchas veces fue postergación. Fue postergación. A lo largo de toda mi campaña, yo repetía que yo que soy hijo de un riojano, tengo un enorme amor por la Argentina. Y a mí me duele mucho cómo está construida esta Argentina. Esta Argentina tiene un centro muy rico y tiene dos Argentinas periféricas, al norte y al sur, a las que les cuesta mucho crecer. Mucho. Les cuesta mucho desarrollarse. Y precisamente, desde ese norte y desde ese sur, es donde emigran, buscando un mejor futuro, cerca de las grandes ciudades. Y muchas veces lo que encuentran es frustración. Muchas veces lo que encuentran es frustración. Dice en la campaña una y mil veces que el país va a ser un país federal. El día en que el que nazca en el pueblo más pequeño del norte argentino, pueda nacer allí, pueda encontrar la atención sanitaria que necesita, pueda estudiar, pueda vivir feliz con su familia, pueda encontrar un trabajo, pueda capacitarse en una universidad, pueda construir su propia familia, pueda disfrutar de la vida y pueda morirse después de haber vivido feliz en el mismo lugar donde nació. Ese día, recién ese día, la Argentina va a ser un país federal. Porque esa posibilidad no la tienen todos los argentinos y todas las argentinas hoy en día. Y es por eso que muchos emigran buscando en las grandes ciudades un futuro que muchas veces no encuentran. Esa desigualdad hay que quebrarla. Y a muchos argentinos nos cuesta entender lo que ha pasado y cómo esta realidad se fue constituyendo con el correr del tiempo. Yo mismo cuando empezó la campaña, allá por el año 2019, y tuve las primeras charlas con Emilio, y me hablaban de la economía popular, yo decía, ¿de qué me están hablando estos tipos? ¿Qué es esto? ¿De qué me hablan? Y lo decía honestamente, créanme, no lo decía negando el problema, me era difícil de entender de qué se trataba eso. Y me decían, mirá que es un fenómeno que ha llegado para quedarse porque la Argentina ha sufrido en el año 2001 un golpe tremendo, en los años de Macri ha sufrido también un golpe tremendo. Han dejado a muchos sectores de la sociedad sin posibilidad más que de rebuscársela para ver cómo salir adelante. Y lo que necesitamos no es dejarla al margen para que sobreviva, necesitamos meterlas en la sociedad, a esas mujeres y a esos hombres, para que precisamente puedan crecer y puedan desarrollarse. Y me costaba entenderlo, porque yo decía, bueno, pero eso es la economía informal. No, no es la economía informal, es otra realidad, es otra realidad. No hace mucho tiempo vino el gringo Castro a tomar un café conmigo en la Casa de Gobierno. Alguien a quien quiero mucho y respeto más. Y el gringo me dice, Alberto, para que entiendas esto, todo es distinto en nuestras vidas. Porque nosotros tenemos una lógica con la que hemos crecido a lo largo de todos estos años, que ya no son uno, dos, son décadas. Donde aprendimos a compartir, le damos un valor supremo a la solidaridad. Nosotros hacemos vida comunitaria, comemos juntos, nuestros chicos toman el té, el merendero juntos. Todos los barrios se mueven para ayudarse entre sí. Y entre todos vamos construyendo una realidad económica distinta que la economía formal no atrapa, no alcanza a ver, no logra entender. Cuando lo llamé a Julián, espero que yo haya descubierto porque soy Ministro de Agricultura. Lo llamé porque sabía de lo mucho que conocía el tema. Y efectivamente le dije, no toques el tema de agricultura familiar. Porque estaba seguro que la agricultura familiar es parte de esa nueva economía que llamamos economía popular, que necesita que la sociedad la registre, que necesita que la sociedad la ayude, que necesita que la sociedad la impulse, que necesita que la sociedad la haga crecer. para qué, para que los agricultores cosechen, generen alimentos para los argentinos y no tengan que pensar en dejar el lugar donde han nacido para ir a buscar un futuro mejor en otro lado. No, no, no se trataba, no se trataba de una cuestión personal de que quiero mucho al secretario de agricultura familiar y no quería que lo echen. Se trataba que sabía que tenía un secretario de agricultura familiar que sabía lo que había que hacer, que sabía que en torno a él había muchos compañeros como el gringo, como Emilio y muchos otros, que sabían ayudarlo, podían ayudarlo a encauzar esto y porque definitivamente yo quiero que esa economía popular y esa agricultura familiar sea parte de la economía argentina. Eso quiero. Y entonces nos propusimos con Julián, bueno, mirá, teníamos esta ley que databa del 2014, Julián, y que nunca había sido reglamentada. Una ley sin reglamentar es lo mismo que la ley nada misma, porque es como tener un auto sin nafta. Una ley necesita que se reglamente para que lo que dice la ley se cumpla. Y le dije, che, vamos a reglamentar esto. Y ahí venía el segundo problema. Bueno, pero, ¿cómo financiamos esto? Porque este es el gran problema. Recién un compañero de ustedes que me mostraba lo que él producía en Cujuy, me decía que trabajaba mucho con el pico y con la pala y que tenía muchas ganas de tener un tractor y que necesitaba un tractor. Miren lo que me pedía, un tractor. Claro, pero es muy difícil acceder a un tractor en esas condiciones. Y nosotros lo que tenemos que ver es el modo en ayudar a que accedan al tractor. Porque además si acceder al tractor va a irle mucho mejor en la producción y a todos nos va a ir mejor. A él le va a ir muy bien. Y a todos nos va a ir muy bien. Porque tendríamos más alimentos, tendríamos alimentos de mejor calidad. Veía a esas mujeres que nos contaban la historia de la lana de ese pueblo que tenía 5.000 habitantes y hoy tienen una décima parte de eso. Se quedaron, apostaron, si no me equivoco me dijeron que pensaron con 6 ovejas y hoy tienen 30 y producen lana y tejen y venden. Y esa leche riquísima que se llama Matria, ¿de dónde es Matria? De Maipú. Yo, siempre me pregunto yo, ¿cómo es esta Argentina que ordeña la vaca en Córdoba la trae a General Rodríguez para pasteurizar y después la devuelve a Córdoba? Claro, en el medio sé que se cerraron 27.000 tambos. Lo que yo tengo que hacer es reabrir los 27.000 tambos para que en Argentina todo el Paraguay tenga leche. Entonces, yo creo que hoy estamos, creo que a pesar de que el mundo nos genera toda la incertidumbre que antes les dije, hay algo muy positivo en el mundo. Los seres humanos que habitamos esta Tierra, el globo, el planeta, nos hemos dado cuenta que estamos destruyendo el planeta. Y también nos hemos dado cuenta que en busca de producir más alimentos, no estamos, tal vez, produciendo los mejores alimentos o los alimentos más sanos. Y hay una mirada que se vuelca hacia lo ecológico que es muy importante. Y que ahora, como quiero meter a la economía popular en la economía, les digo, hay un mercado enorme en el mundo entero para vender productos ecológicos. ¿Y quiénes pueden producir esos productos ecológicos? La agricultura familiar. Entonces, ¿a la Argentina le importa esto? Claro que le importa. ¿Cómo no le va a importar? ¿Cómo no va a importar que podamos exportar esa miel deliciosa que probé recién? Bueno, la Argentina es un gran exportador de miel. Miel producida con criterios ecológicos, preservando el medio ambiente, cuidando que los animales no sean transmisores de ningún tipo de insecticida o de algo que pueda lastimar la calidad de esa miel. Tenemos enormes oportunidades para hacer esto. Enormes oportunidades. Pero para que estas oportunidades sean ciertas, definitivamente, como la agricultura familiar está en manos de sectores débiles de la sociedad argentina, lo que tenemos que hacer es empoderarlos. Empoderarlos es ayudarlos a estar en condiciones de poder crecer. Muchos me dicen, mirá, que cada uno juegue la suya y el mérito le dará el triunfo. El mérito solo es posible si todos tienen las mismas condiciones. En iguales condiciones, el mérito puede hacer subir a alguno. Pero cuando uno está allá abajo y el otro está aquí arriba, este pobre le va a costar mucho. Por mucho mérito que ponga, le va a costar mucho alcanzar y nivelar esta realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudar a que este llegue acá. Y acá, cuando estén los dos iguales, apliquemos el mérito. No antes. Ahora, para que esto crezca y para que esto ocurre, la verdad lo que necesitamos es que haya recursos. ¿Para qué vamos a mentir? Lo que me pedía el compañero cuando me hablaba del tractor que necesitaba, era un crédito. Eso me pedía. Me pedía dinero para producir más. Y eso es lo que me pidieron todos. El que tiene las naranjas más dulces de la Argentina, según me dijo el correntino, porque son naranjas 100% ecológicas, y voy a probarlas. Los que producen y las que producen esa leche matria, que además es exquisita. A mí me encanta desde chico tomar leche, y la verdad es una leche exquisita la que me dieron a probar hoy. Para que todo eso sea posible, lo que necesitamos es que haya recursos. Ayer hablaba con Gustavo Melis, y hablando de este acto, Gustavo hablaba con el gringo, yo le decía, Gustavo, nosotros no podemos ir a decir que estamos reglamentando la ley si no tenemos recursos para que esta ley funcione. Eso no es posible. Eso no tiene sentido. Eso es casi una mentira más. Entonces yo lo llamé hoy a Julián. Y le dije, Julián, ¿cuánta plata te dio el Banco Mundial para desarrollar proyectos agropecuarios? Me mostró lo que tenía, y le dije, Juan, de acá, sacá 100 millones de dólares para la agricultura familiar, para que la agricultura familiar pueda hacerse realidad en la Argentina. Alguien dirá, bueno, están tomando un crédito, la argentina se está endeudando. Sí, nos estamos endeudando para que la Argentina produzca, para que la sociedad se desarrolle, para que la igualdad exista, para que el trabajo nos llegue a todos y a todas. Sí, nos estamos endeudando para eso. Así es que quiero transmitirles mi compromiso de siempre. Yo estoy convencido de que tenemos que entender que la única sociedad que puede progresar es la sociedad donde todos y todas somos reconocidos. Una sociedad que incluye a todos y a todas. Que no deje a las márgenes de la sociedad a ninguno y a ninguna. Y que eso que tanto me costó entender, que llamaron economía popular, es una realidad que si somos inteligentes, va a ser mejor la vida de los que están en esa economía popular y van a ayudar a ser una Argentina más fuerte y más poderosa con la producción de esa economía popular. Cuenten conmigo, yo cuento con ustedes. Gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. El presidente de la Nación, el vivo del CCK, participando de este segundo encuentro del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal. La actividad continuará del presidente en Casa de Gobierno a las 18, en el encuentro con 18 gobernadores, un encuentro a agenda abierta.